¿Sabes por qué acostumbramos a estrenar ropa en Navidad? Esta es la segunda entrega de la serie Personajes Oscuros de la Navidad. Como ya lo habíamos dicho, el personaje más famoso de la Navidad es por supuesto Santa Claus. Un hombre bonachón de barba blanca que recorre todo el globo terráqueo en su trineo llevando felicidad y regalos a los niños que han sido buenos en todo el año. Pero también tenemos la contraparte, personajes tenebrosos que sin duda asustan y que tienen mucho que ver con las tradiciones paganas originales que existían antes de la Navidad cristiana. Y nosotros en City Channel te compartimos las leyendas de cinco personajes macabros de la temporada. Joula Kutrin, el gato que te comes si no recibes ropa nueva. Este menino gigante y atemorizante es el famoso gato Joule, un monstruo mitológico de Islandia que en época navideña busca devorar a quienes no hayan recibido ropa nueva para usar durante la víspera de Navidad, puesto que es una tradición para las familias nórdicas recibir una prenda como regalo, como recompensa por terminar los deberes en tiempo y en forma. Los niños flojos o desobedientes que no hayan cumplido con sus tareas también reciben la visita del macabro Joule. La amenaza de ser comido por el gato fue un instrumento para atemorizar antiguamente a los trabajadores y obligarlos de alguna manera a terminar de procesar la leña de otoño antes de Navidad. A los jornaleros productivos se les regalaba ropa, mientras que los flojos e incumplidos eran cazados por este diabólico Michi. Otra leyenda cuenta que Joule se asomaba por las ventanas de las casas. Si ve regalos que contienen prendas nuevas para los niños, a esto los deja tranquilos. Si no, es señal de que ahí vive alguien que merece un escarmiento por desobediente. Yo soy Fernanda González y no te pierdas la próxima entrega de los personajes oscuros de la Navidad.